¡¿Qué es?! ¡Yo y vos tenemos que arreglar cuentas, desgraciada! ¡A ver, a ver, maldita! ¿Qué cuentas? Si el cliente que me has mandado ya te ha pagado tu comisión. ¡Oye, no te estoy hablando de eso! ¿De qué entonces? ¡Si es muy embarazada! ¡Ah! ¡Estás embarazada! ¡Mirad lo que hago con tu embarazo! ¿Sí? ¿No te dolió? ¡No! ¡Maldita! ¡Ay! ¡Esto es embarazo! ¡Dónde está! ¡Ay! ¡Maldita! ¡Ay! ¡Maldita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Te odio! ¡Me las vas a pagar! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Me las vas a pagar! ¡Te vas a robar un bebé! ¡No ves que estoy embarazada! ¡Estúpida! ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Te odio! ¡Maldita! ¡Dení! 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 ¡Le odio! ¡A mí me las petas! ¡Te dije que yo soy terrible! ¡Bien y baila conmigo! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Así pasaba la escena! ¡Impresionante! ¡De verdad! ¡Felicidades, chicos! ¡Una parodia interesantísima! ¡Veladores rotos por todos lados! De Isoport, por si acaso, eh! ¡Bueno! ¡1.500 puntos en juego, chicos! ¡Saludamos a Carmen Salinas, que está con nosotros como todos los días! Esta semanita nos va a estar acompañando. ¡Bienvenida, Carmen! ¿Cuál de los equipos te gustó más? El primero, que era el equipo rojo, y el segundo, el equipo azul. La verdad que el primero ha tenido mayor actuación, ha improvisado, bueno, ha hecho, ha puesto de su imaginación, ha sido divertida, dentro de lo que es esto, pero la verdad, muy, muy violento. Pero bueno, este, yo creo que con ese toco que le han dado, pues le han dado un poco de chispa, de diversión. Me quedo con el 1. Muy bien. ¡Leo, Leo! ¿Cómo están? Buenas noches. Permítanme, por favor, agradecer a Eduardo Olimpia por mi pinta urbana de hoy, a Erela de Sáenz por las gafitas. Nada, creo que están poniendo cada vez más de su parte, los chicos están cada vez más empapados en lo que es el teatro. Y qué bien que sean multifacéticos, bailan, actúan, por último, cantan ya, así que nada. Pero creo que esta vez fue evidente, ¿no? La actuación, 100 puntos, que hay que merecer el trabajo, y me dio, me causó gracia, la verdad. O sea, no pensé que estaban, que era tan buena la osita. Así que vámonos por la 1. También por rojo. Para que no se creen que no voto por el rojo, aquí está mi punto por el rojo. Bien. Maricruz, contanos, por favor, tu percepción. Como esto es solo actuación, antes previamente aclaro que, gracias a Dios, mi papá me prohibía ver novelas. Pero en temas de actuación, creo que el equipo primero realmente es el ganador. Nos logró atrapar con la historia. Así que... El ganador absoluto, 1.500 puntos. Para el equipo rojo, muy bien. Va sumando el equipo rojo, recordemos que estaban con 1.300, así que son 2.800 puntos que tiene acumulado ya el equipo rojo, y el equipo azul con tan solo 500 puntos. Ahí está la actualización, entonces. Bueno, vamos a ver entonces, ahora en adelante, lo que pasó con Leo y la actitud que tomó con todo esto que viene sucediendo aquí en la previa del bailando. El nuevo presidente de la mesa jurada, evidentemente. Hay una nota al respecto, por favor, adelante. Recordemos que Leo Ortega, antes de ser eliminado de bailando, decidió mostrar su lado más sensible, derramando más de una lágrima. Desde la cuarta temporada que siempre me pone mala nota, no sé si tiene algo personal conmigo, y por su culpa siempre voy a estar acá. Al parecer, las lágrimas de Leo terminaron, y esta semana ingresó más polémico y lapidario que nunca. Cuento. No, 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 no. Venga, 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 venga. ¿Cómo me va a mostrar esta foto? No la voy a sacar. De prueba a mí, Mariana, que estás copiando, porque eso pasó. No sé de dónde apareció Maripopi, la verdad es que yo estaba aquí hablando. El 31 de octubre recién es Halloween, así que esto ya no está adelante. Ay, vaya, vaya, a su fiesta. Me vino ya, ella disfrazada. Ahí lo invito, lo saco a bailar. Dos ritmos más y no llegan más ustedes, hasta ahí nomás les veo. Para empezar, Wendy, que termine de participar en el bailando y de ahí hablamos. Luego Brian, que baja de peso y seguimos hablando. Sería bueno verlo bailar a Shea, a Nelson, con Marcia, no sé. Marcia estaba atrás. Uno a rítmico y el otro duro, no sé cómo se dice la combinación. Para quienes pensaban que no me iban a ver, lo siento, van a tener que aguantársela, porque vuelvo más fuerte que nunca. Y nada, hay que decir las cosas como son, ¿no? La gente tiene que saber que acá se victimizan estos chicos, ¿no? Y alguien tiene que decírsela, ese soy yo. Más de uno de los participantes aseguraron que Leo ya se quitó la máscara de víctima y recién comenzaría a mostrarse realmente cómo es. Se los presento, ahí está Leo Ortega, una persona fingida, una persona que fue doble cara y para mí va a seguir siendo doble cara. Ahora que ya no tiene quizás el sueño en su espalda, se muestra tal cual es. Yo creo que esas lágrimas eran de cocodrilo, así que ahora de verdad estamos dando la verdadera personalidad que él tiene. Asimismo, Mariano de la Canal decidió mandar un mensaje para el famoso desde Argentina. Estás copiando de mí otra vez, que te comiste una foto mía. ¿Qué pasa? ¿No puede ser un poco original? ¿No te da la cabeza para crear algo original, para pensar algo todo el tiempo que te hacen mi sombra, mi copia barata? Estás un pobrecito bailarín mediocre con boca de verdulero. Nada más. Disfruta ahora, porque cuando el gato no está los ratones juegan. Y vos sos un pobre ratón. ¡Rata! Será verdad lo que dicen los participantes y recién conoceríamos al verdadero Leo Ortega. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte Leo! ¿Qué dice? ¿Qué dice todo esto? ¿Qué puedo decir? A mí me encanta. Mientras más hablen para mí, más cobertura, más cámara, más show, más brillo. Es el precio de la fama, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuántos no quisieran estar en mi lugar? A ver, respondiéndole a los chicos. Claro, si ayer estaban queriendo aquí postular para el jurado, ahora bueno, de alguna manera quieren brillar. Está bien, a todos se les da la oportunidad como a mí me la dieron, pero a quienes hay que la supieron aprovechar, ¿eh? Yo no soy ningún doble cara y les voy a ser sincero. Una cosa es el bailando que yo muestre mi realidad porque es un reality donde tengo que mostrar mi vida pasada y mi vida actual. Ahora, la previa es otra cosa. Yo ya no estoy como participante y puedo seguir como siempre he sido. Siempre me he mostrado real con todas las personas. Y quienes me conocen saben de que lo que he vivido es sincero. Ahora, quienes quieran colgarse de mi vida, porque la verdad para mí eso es feo que estén hablando de que soy doble cara y que he mentido, porque eso es lo que dan a entender, a mí me molesta de verdad. Porque creo que de todos los famosos y soñadores que hay, creo que ha sido el único que se ha mostrado tal y como es, que no aparenta lo que no es. Leo, bueno, quiero decirte que hay mucha gente molesta. La gente está diciendo que cómo has cambiado en tan pocos tiempos. Y aquí estoy con Brian y con Ori, así que tienen algunas cosas que decirte. Aparentemente no están de acuerdo. Bueno, contanos Brian, ¿qué acabas de decir? Porque yo no lo quiero repetir. Sí, realmente me sorprende mucho el cambio que Leo Ortega tuvo, porque yo fui su coach y era un amor de persona. Pero, como te digo, ahorita está cumpliendo el papel de Mariano, de la canal, de que quiere ser polémico o algo. Y para mí eso es ser falso. Tú tienes que ser auténtico en el bailando, en la previa. Puedes estar en 20.000 programas, pero tienes que ser único, papá. Pero si no eres único que quieres ser la sombra de Mariano, quieres aparentar otras cosas, no te va a llevar a nada bueno. Por ahí no merezco estar en el jurado o ninguna persona. Pero lo único que te pedimos es que seas auténtico. Mirá, ahorita te vale lo que te estoy diciendo. Ahí está, te vale. Una persona tiene que ser respetuosa. ¡Ay, me está hablando! Para estar en el jurado tiene que ser una persona respetuosa, con valores. Y eso creo que no lo tiene. De verdad, qué vergüenza. Y qué vergüenza que vos estés frustrado. No te dio como coach, afuera. No te dio en redes, afuera. No pasa nada, papá. O sea, como participante, afuera. El puesto de redes te lo dejé a vos porque ya no estás en el bailando. El puesto de redes yo te lo regalé. Te lo regalé. Yo te entiendo cómo se debe sentir una persona frustrada, ¿no? Pero bueno. Frustrado para nada. Siga participando. Para nada. Yo estoy feliz. Por eso estoy en dos programas. Vos quisieras estar acá. Gracias, amigo. Bueno, vemos a un Leo totalmente distinto. Y tú también, Ori, ¿qué puedes decirnos al respecto de todo esto de lo que estamos viendo? Bueno, yo la verdad a mí no me molesta que él esté aquí. Para mí, a mí me da igual, la verdad. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, a competir por mi equipo. Pero lo que a todos aquí nos molesta, yo creo que él sea doble cara. Que una cosa haya sido en el bailando y otra cosa aquí, que venga, nos ataque, nos insulte. Que trate a la señora Carmen, que es alguien de edad ya, que es una mujer sobre todo. Es la mamá de los pollitos. No, pero no importa. Es una mujer mayor que vos. No le faltaba el respeto, Ori, para empezar. Sí, ayer le faltaste el respeto. Le dijiste Mary Poppins, no sé qué. Y eso no está bien. Pero la verdad, su batuendo. No, pero no está bien. No, ¿qué verdad? Pero si le dije Mary Poppins. Eso es lo que nos molesta a nosotros. Porque yo te he sacado. Bueno, chicos, a ver. Que seas irrespetuoso con todos, Leo. Yo creo que tú también has estado en el mismo lugar que nosotros. Y creo que deberías ubicar de dónde has venido. No, mi amor, escúchame una cosita. Para empezar, siempre yo califico lo que ustedes se presentan porque sé que les cuesta. A mí me ha costado un montón. Pero volvamos el tiempo atrás. A ustedes siempre les molestó desde el primer día que estuve acá. Siempre. ¿Cuál es la diferencia de que ahora ya no estén el bailando y sigan siendo el mismo? O sea, a ustedes siempre les molestó. A ustedes nunca se lo puede contestar con nada. O sea, siempre hay que echarle flores a ustedes. No. Hay cosas buenas, como también hay cosas malas. Y alguien se las tiene que decir. Ah, claro. Pero como no le gusta que le digan sus verdades, ahí se enoja. Bueno, pero deja de ser tan soberbio. Lastimosamente, los sinceros siempre somos los malos de la película. Bueno, esto va a matar de loco, de nunca acabar. Y para Mariano, la verdad, me va y me viene su comentario porque yo estoy acá de jurado mientras él está ya en el público, creo, ahí, haciendo así bollo ahí. Bueno, ya vamos a ver, Leo, qué es lo que va a acontecer al regreso de Mariano. Y si hablamos del bailando, vamos a hablar de lo que acontece en la pista de baile. Por eso están con nosotros dos de los chicos y dos de las parejas, en realidad, que ya estuvieron debutando en este ritmo del rock and roll. Ah, no, se te cuento que les fue muy bien a la pareja de Los Ositos. No tanto parece aquí a Arlinson y a Anissa Duhays. Anissa todavía sigue un poquito molesta. Estaba comentando sobre las calificaciones de la noche. ¿Qué pasa, Anissa? No, obviamente que estábamos molestos porque hicimos una buena coreografía. Dimos de todo en la pista, la música sí era rápida. No entendí la devolución de Dionis, tampoco de la señora Carmen. Así que seguimos todos así como, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos de mal para merecer la nota tan baja? ¿Alinson? No, la verdad que ayer estuve un poquito molesto, ¿no? Porque la verdad que no entendí la calificación de Dionis y la devolución de que todo el tiempo bailamos fuera de ritmo, ¿no? O sea, estamos fuera en las devoluciones, no entiendo la verdad porque creo que el baile que hicimos es totalmente rápido y creo que eso ameritaba el baile, ¿no? Bien, pero van a tener una oportunidad nueva aquí en la premia de Bailando para mostrar lo que hicieron anoche. Jessica estaba con Los Ositos a la hora. En cambio con Los Ositos al parecer también le fue bien, pero el vestuario de La Osita como que no estaba acorde, ¿o cómo era? A ver. No, hubo una disputa, ¿no? Entre la señora Carmen y Yamil. La verdad que el traje tiene dos piezas, es mucho lo que se usaba en esa época de rock and roll. Y aparte de los moñitos, entonces... Jamás se usaba eso. Yo solo me pongo lo que me dan. Se hubiera usado porque era como el estar pues chuta. Pero actualizate, Carmen, ¿es moderna esa rock and rollera? No, 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 pero no. Estamos haciendo rock and roll. Tenemos que... O sea, con un... O sea, que el vestuario no se puede modernizar. No, pues, no, pues. Pero no vas a bailar... A ver, es lo mismo que yo baile chaca-chaca con mi falda larga, digamos, ¿no? O sea, es lo mismo, claro. Se puede bailar con mi... Chaca-chaca puede... Carmen, Carmen, te cuento que se puede bailar... Todos los ritmos músicos se pueden bailar con cualquier ropa. Twerking, twerking con falda larga. Se puede bailar si no sabía hacerlo. Twerking. Twerking vas a bailar con falda larga, ¿no, pues? Porque el rock and roll... Se puede, Carmen. Tiene, tiene un vestuario. Por eso están toditos con su vestidito. Y de repente sale fuera de lugar totalmente este traje que no lo entiendo hasta ahora, ¿no? Porque es un traje... Podría usarlo en twerking, digamos, ¿no? Bueno, pero el rock and roll yo creo que está fuera de lugar. No sé. Bueno, pero yo lo que entendí de que dijo Yamil es que era una fantasía de rock and roll. No exactamente rock and roll. Ahora sí es duro, exacto, ¿no? No, pero es que... Es la barbicita, entonces, aquí. Sí, la barbicita. Al final quedamos que lo que importaba era el baile, ¿no es cierto? Exacto, y vamos a verlos bailar en este momento. Por eso los chicos se ponen en sus posiciones, porque vamos a ver y recordar un poquito lo que vivimos anoche en esta pista de baile con este ritmo del rock and roll. Ya están preparados los ositos, son los que van a estar ahora en la pista. ¿Ya estamos preparados? Claro que sí, estamos preparados y listos aquí en la previa bailando en 3, 2, 1... Bailando por el sueño. Bailando por el sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues una caja Android como esta te da otras posibilidades adicionales, entre algunas te nombro tener telecable por internet. Nosotros te lo entregamos con más de 1500 canales ya preinstalados. Tienes la posibilidad además de usar tu cuenta de Netflix, instalarle juegos y más. En este video también vamos a usar y le vamos a conectar un teclado y un ratón de los normales, esos comunes que son con cable USB. Tú también puedes instalarle mediante Bluetooth, los teclados inalámbricos por Bluetooth. Eso ya es decisión de ti. También te mostraré algunas de las otras posibilidades que tienes al usar tu TV Box. Sin más que decirles de previo, comencemos. Vamos a mostrar qué es lo que contiene la caja. Propiamente tiene la caja Android, que está embolsada. Vamos a dejarlo por ahí. Dentro de esto también incluye el cable HDMI. Para calificar le pondría la misma excelente nota. ¿Cuánto será? Ya vamos a ver. Es que claro, como tiene el todo secreto ahora no quiere decir cuánto. Vamos a descubrirlo esta noche en el Bailando por un Sueño. Ahora sí, vamos a ver a esta pareja que no estaba conforme con la calificación. Pero lo vamos a ver en la pista de baile ahora. Así mismo, Anissa y Arlinson, mis grandes amigos que los quiero un montón. Ya, me tiraron toda la pálida hoy desde que llegué. Vamos, estamos listos al rock and roll. Arranca en 3, 2, 1. Bailando por un Sueño. Bailando por un Sueño. Arranca en 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 de sabor fresa, mi preferida ¡Salud! ¡Deliciosa como siempre! ¡Salud chicos! Nosotros nos quedamos disfrutando Mientras tanto, los chicos tienen algo para contarnos, adelante Chichi Bueno, se viene el duelo el día de mañana Chichi, eh, imperdible el duelo y con Elu Con Elu González y Fabiola Roca ¡Tremendo! Así que mañana imperdible este duelo, Eliana ¿Por quién, por quién vamos Chichi? ¿Te la jugó o no? Yo me la juego, pero voy a arriesgarme, porque creo que Fabiola González, aunque no la conozco digo, Fabiola Roca, le hice una sumista aunque no la conozco muy bien, creo que según los videos, está ensayando fuerte. Bueno, entonces yo he equilibrado la balanza y voy por Elu, yo le digo Elisabeta Elu, eh, te cuento bien. Yo sé que se llama Eliana, le digo Elisabeta. Vamos, yo voy a ser imparcial Imparcial, muy bien. Imparcial. Imperdible mañana. Imperdible mañana Bueno, 10. Ah, sí, te iba a decir ayer presenté, cuando estaba en redes sociales ¿Qué? 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 Me quería acordar, pues, pero es que lo pasa que ayer presenté en redes sociales una foto de una bebé Ya. Y que todo el mundo decía que era Fabi ¡Alicia! ¡No! ¿Quién será esa bebé? ¡Ay, no te vas! Ni te reconoces, para los que adivinaron sí, tenían razón Jessica Suárez es esa niña en triciclo ¿En serio? Exactamente, esta foto es del año 1962 No seas tan atrevido, atrevido Pero es del 62 No es tuya, por si acaso No es tuya la fotografía Por si acaso, no es tuya Para que vos sepas, mi última velita fue de tan solo 22 pirulos Ay, no seas atrevido Bueno, esa fotografía sí es mía Bueno, gracias a todos los que nos apoyaron Nos vamos, nos vamos Bueno, gracias Maricruz, de verdad es un placer tenerte con nosotros Gracias a tu princesa Así que Maricruz, el micrófono es tuyo para despedirte de este público De verdad es un honor Bueno, muchas gracias Feliz de compartir esta previa de Bailando A los chicos que sigan adelante Con el equipo 2, que no le di mis puntos Sigan adelante Porque el éxito en esta vida está en nunca rendirse Y en seguir luchando con lo que uno quiera Así que es que te va a ir bien Maricruz, último para cerrar Da la fecha, horario y todo, todo, todo Bueno, te esperamos Y únete al movimiento femenino más grande que tiene el país Yo soy mi primer amor Juntas, mujeres de todas las edades Por una vida feliz y libre de violencia Este domingo, 29 de octubre En el cuarto anillo del campódromo Totalmente gratuito Simplemente ve con tu polera color fucsia o rosada Y di, yo me amo, me valoro y me respeto Gracias Maricruz por estar con nosotros Maravilloso Gracias a Bruno Mars y a Carmen Gracias Leo, gracias Espero que les haya pasado muy bien Como siempre la previa de Bailando Nos vemos el día de mañana ¡Chabela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!